Y oí una voz del cielo que dijo, Escribe, Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras le sigan. Como facultad, hoy vamos a estudiar la lección número 10, que se titula La Devolución. Pero antes, quisiéramos pedir la orientación de Dios, así que voy a pedirle a Jaris que por favor nos acompañe. Inclinemos el rostro. Querido Señor que estás en los cielos, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra una vez más. Te queremos pedir que nos puedas llenar de tu Espíritu Santo para entenderla, para que nosotros podamos aplicarla en nuestra vida, Señor, y que así podamos prepararnos para cuando tú vengas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Qué lección tan interesante. Una lección que nos motiva a ver la vida desde una perspectiva completa. No solamente desde el área juvenil, sino ya prácticamente en el ocaso de nuestra vida y aún después de la muerte. Y lo primero que nos habla la lección es de un hombre que Jesús le titula el rico insensato. Un hombre que acumuló hasta tener una riqueza prácticamente próspera, pero no se conformó con eso y quería hacer más depósitos para acumular más riqueza. Y como él mismo lo dijo, quería beber, comer, disfrutar. Y hasta que vino una voz que le dijo, necio, no sabes que hoy vienen a pedir tu alma. Ahora, ¿qué nos enseña esto, muchachos? Vamos a hablar primero, porque la lección nos viene hablando primeramente de que tenemos que tener noción en vida. No solamente de la salvación, sino de las cosas espirituales, de las cosas personales también. Pero pareciera que este hombre centró su atención y su vida fue en los placeres, en las cosas materiales. Pero, ¿qué nos enseña esta experiencia en cuanto al sentido de la vida y de cómo nosotros tenemos que dimensionar nuestra vida en este mundo? Pues, en primera, pues, se nos dice que es en sí que, pues, hay un conflicto entre el bien y el mal. Pero, pues, Dios también nos dio la facultad de que pudiéramos decidir. De hecho, por eso en la creación se nos dice que, pues, por eso entró el pecado, porque, pues, decidimos lo malo. Y, pues, lo que Dios quiere es que no solo pensemos en nuestro destino futuro. O sea, sabemos de que si somos fieles, pues, vamos a tener una eternidad asegurada. Pero, pues, Dios quiere que, pues, la gente que no tenga este pensamiento sea ilustrada para que, pues, aquí mismo pueda tener un destino eterno que Él mismo decida. De hecho, por eso Dios nos hizo así. Claro, y la mayoría de las personas, fíjense, que vive para el presente, no tiene noción de pasado, no se pone a analizar los errores del pasado, ni siquiera se pone a ver las consecuencias futuras de las cosas que hacemos. Generalmente la persona vive para el momento, para el presente, y no tiene esa noción como este hombre de salvación, de que algún día va a morir, etcétera, etcétera. Y eso, al final, tiene sus consecuencias, pues, como dice la Biblia. ¿Alguna más tiene algún aporte? Sí. Yo creo que un aprendizaje muy importante que podemos sacar de estos versículos es que lo malo que hizo este hombre no era el haberse dedicado su vida a tener riquezas, o ni siquiera tampoco a esforzarse para tener esos bienes, sino la actitud que tomó ante las últimas decisiones de su vida, ¿no? La actitud que tomó al decir, como usted dijo, ¿no? De que vamos a alegrarnos, vamos a bebernos, sin saber que ya estaba llegando a su fin y no planeó lo que realmente importaba, que eran las cosas de Dios, que eran el bien para los demás, entre otras cosas. Así es, así es. Sí, allí agregándole, como, porque la pregunta aquí sería, ¿cuál es nuestra actitud que tomaremos antes y después de la jubilación? Porque este, y este tema, pues, fue más difícil para nosotros que aún vamos empezando, pero quisiera centrarme, porque el rico insensato no nos dice que era alguien flojo ni deshonesto, él adquiría sus riquezas a través del esfuerzo, pero ¿a qué visión lo estaba dando? Él solo decía, para cuando yo llegue a descansar pueda comer, beber y regocijarme en todo esto, pero al final, pues, como dijo allí el versículo, luego Dios dijo, necio, esta noche piden tu alma, ¿quién se quedará con eso? Y sí, sí, es cierto, porque si nos vamos a Mateo 6, del 19 al 21, dice, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen y donde ladrones entran y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen y donde ladrones no entran y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Y de por sí, al final de la lección del rico insensato nos dice, siéntate a reflexionar y piensa, ¿para qué estás haciendo todos sus esfuerzos? El rico, pues, no tenía noción del futuro, no tenía a Dios ni al cielo, y eso es lo incorrecto. Y nosotros como jóvenes también debemos de irlo ya a planificarlo. Nosotros al futuro, ¿para quién vamos a estar trabajando? ¿Para los hombres o para el ser humano? Y al final es para los dos, para nuestro prójimo y para Dios. Claro, y los jóvenes tienen que entender que tarde o temprano van a pasar a la siguiente etapa de la vida. La juventud no es eterna, y hay que desde jóvenes planificar, de hecho, yo escuché una expresión hace poco que me dijo un pastor, que su padre le dijo, cuando empieces a trabajar en el ministerio, ya comienza la planificación de tu jubilación. Y eso es importante que ustedes entiendan. Ahora, la segunda parte nos habla Salomón, ahora nos habla de la conciencia de la muerte. La primera parte del rico insensato nos habla de eso, y ahora Salomón nos hace ver que tarde o temprano vamos a morir, y hay que tener conciencia de eso. ¿Ok? ¿Alguien quiere aportar? Rapidito. Pues yo siento en primera que, bueno, Salomón sobre todo, siento que sintió mucho la experiencia de parte, yo creo, del rico insensato. Porque, bueno, en primera, pues Salomón en su reinado pidió sabiduría, y eso lo hizo destacarse. Pero lo que Salomón tal vez no previó fue que una cosa muy importante es que no solo una decisión es la que marca, sino pues todo el recorrido de la vida prácticamente. Salomón se dejó llevar en una parte, yo creo, muy importante, que podría haberle sacado provecho, pues porque quiso dejar a sus emociones, su vida, su presente, al azar casi, casi. Y pues Salomón al final de su vida sí se percató de esto, dijo, pues, ¿de qué me sirve tanto? Si al final tarde o temprano va a terminar muriendo. Mi conciencia no está bien de que tal vez no fui fiel a Dios, casi casi rompí mandamientos para vivir al presente de una manera que yo consideré digna, y al final pues me quedo en cama, estando mal de salud, estando en las últimas etapas de mi vida, y siento que no viví como debía haber vivido. Sí, el joven, el rico insensato no tuvo conciencia de la vida, y Salomón parece que tampoco, y ahora nos está diciendo, no hay una conciencia, tarde o temprano vamos a morir, ¿y a quién le va a quedar todo eso? Si no planificamos correctamente. Mira lo que dice Santiago 4.14, Cuando no sabéis lo que será mañana, pues, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero antes de seguir, vamos a ir con la pregunta del primer experto que nos va a responder esta inquietud. Y la pregunta sería, para nuestro primer experto, ¿qué enseñan los siguientes pasajes acerca de la vida humana aquí? En Salmo 49.17, Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 y 7, Salmo 39.11, Santiago 4.14 y Eclesiastes capítulo 2, versículos 18 al 22. No podemos leer con detenimiento, y espero que ya lo hayan hecho en casa, estos pasajes tan importantes, pero se revela la gran verdad. Santiago nos recuerda que nuestra vida es como neblina, es algo que pasa. Y el salmista declara allí en Salmos 49.17, En otras palabras, al final, en esta vida, como dice el libro de Eclesiastes, todo es vanidad. Y la palabra que se usa para vanidad en hebreo significa vapor, una nube, la misma expresión que sugiere Santiago. O sea, que en esta vida, todas las cosas son pasajeras, no duran nada, y cuando uno muere, no se va a llevar nada. Y eso es cierto, por más que los egipcios llenaron sus tumbas de riqueza, los faraones, al final no se llevaron nada, vinieron saqueadores y se llevaron todo. Dios nos invita, y eso es lo que recalco el pasaje de Eclesiastes 1 y también el capítulo 2, lo que el sabio está diciendo allí es que todo es vanidad, que todo pasa. Y solo, desde un punto de vista humano, no se logra nada más. Es en Cristo, al final, donde Él reconoce que nosotros, en el temor de Dios, podemos encontrar la plenitud. Bien, gracias al pastor Carlos Mora por aclararnos estos pasajes. Y bueno, en resumida cuenta, el rico insensato nos habla de que tenemos que tener noción en la vida. Salomón nos habla, en Eclesiastes capítulo 2, que tenemos que tener noción de que algún día vamos a morir. Pero ahora, esta siguiente parte nos habla de la noción que tenemos que tener después de la muerte, porque aún siguen nuestros actos, como dice el versículo de memoria. Ahora, dice la lesión que nosotros tenemos que planificar para nuestros intereses personales. Ahora, ¿qué nos dice la lesión de eso? ¿Qué aprendieron de ese asunto después de la muerte? ¿Cómo nosotros tenemos que planificar en vida? Porque después de la muerte no sabemos una muerte prematura, una enfermedad, y si nosotros nos planificamos para dejar a nuestros seres queridos de una manera estable después que muramos, entonces va a haber complicaciones. Y ahora, ¿qué aprendieron de eso? La conciencia después de lo que pasa. Yo creo que un punto importante de Proverbios, que lo menciona la lección de hecho, dice que Salomón dice, bueno, por lo menos en Proverbios 27, 23 al 27, que es un pasaje muy bueno, dice que hay que ser diligente con el estado de las ovejas. Hay mucha gente que piensa que por hablar de ovejas siente que la Biblia no es para ellos, pero la realidad es que la Biblia se escribió para la gente de aquel entonces para que por medio de símbolos entendiéramos, por así decirlo, las enseñanzas. Pero en este caso no es que tengamos ovejas que administrar, tenemos dinero. Son bienes que a fin de cuentas son para lo mismo. Y yo creo que, aunque sí es cierto que después de la muerte no sabemos qué va a pasar, nosotros podemos, número uno, confiar en personas, nuestras decisiones y nuestros intereses, seguido a recursos, porque yo siento que sí es muy importante primero lo personal y lo familiar antes de dar a la iglesia o la caridad, porque si uno es muy, por así decirlo, caritativo con alguna organización o para una investigación o algo así, pero la familia está destrozada y pues estamos haciendo como un martillo innecesario. De hecho, Dios por eso siempre hace esa prioridad. Yo creo que es muy importante. No, y puede traer conflictos. Hacer un testamento, después conflictos, a lo mejor este se lo deja a una sola parte de la familia. Entonces nosotros tenemos que planificar desde jóvenes, desde adultos, cuando trabajamos, que algún día nos vamos a gestar y que después de la muerte también sigue nuestro legado y que es mejor que atender primeramente a las ovejas. A ver, ¿tienen algo que aportar? Quisiera agregar a esto, este versículo, por sí me encantó, de la lección, que se encuentra en Primera de Timoteo 5.9, que dice, se ha puesto en lista, ah, discúlpeme, fue mal dicho la cita, era en Timoteo 5.8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La vida de un cristiano es de administración y de mayordomía también, porque mientras estemos vivos hay que darle a Dios lo que Él nos ha dado a nosotros en vida y después de la muerte tenemos la esperanza de la segunda venida y cómo no agradecer a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Claro, claro, así es. Claro que sí, precisamente ese era el punto al que quería llegar. Nosotros tenemos un fundamento en nuestro Dios, que Él es un Dios de orden y Él nos ha dejado en nuestras manos prácticamente que seamos mayordomos de la naturaleza, de nuestros bienes, de la iglesia. Entonces yo creo que este puede ser un claro ejemplo de cómo nosotros podemos organizar nuestra vida como cristianos y que podamos reflejar a otros también este testimonio de que nosotros no tenemos ningún problema familiar en cuanto a testamentos, no estamos dejando ningunos cabos sueltos, porque nosotros somos seguidores de un Dios de orden y que tenemos la responsabilidad de actuar como mayordomos fieles en este aspecto de nuestra vida. Y fíjense que la lesión no lo dice, pero Jesús lo hizo. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz? Lo que hizo con su madre. ¿Se acuerdan a quién se la encomendó? A Juan. A Juan, que era el discípulo que más la amaba. Y tuvo en cuenta sus ovejas más íntimas, sus discípulos en el aposento alto antes de morir y ahora su madre. Eso nos enseña que es algo primero hay que velar, como dijo Alan y lo leyó muy bien. Ahora, la siguiente parte de la lesión, ok, ya vamos en un hilo. Conciencia de vida, cómo vamos a vivir, vamos a tener que responder tanto a Dios como a nuestras familias, la manera como vivamos. Salomón nos dice que tenemos conciencia de muerte, algún día vamos a morir y hay que planificar. Y ahora acabamos de tocar, después de la muerte, hay que planificar también, especialmente para nuestros seres cercanos. Pero la siguiente parte tiene que ver porque tanto en vida como en la muerte, y después de la muerte, Dios es lo más importante. Y la lesión viene hablando, caridad al borde de la muerte. Vamos a esperar nosotros estar en el lecho de muerte para arrepentirnos, para repartir nuestros bienes. ¿Qué opinan? ¿Qué aprendieron de ese día? Un punto importante, yo creo, es que sí o sí, todo surge de una decisión de gratitud. Si nosotros sabemos que Dios nos ha bendecido y tenemos recursos para poder ayudar, pues podemos hacerlo, nada nos lo impide. Y pues es cierto, después de la muerte vamos a tener recursos que vamos a tener que, tarde o temprano, distribuir a como nosotros veamos. Yo siento que no solo con ofrendas a la iglesia o legado a la familia es lo importante, sino que aquello estoy apoyando, a fin de cuentas. Un pasaje muy importante que está en la lección de Ecclesiastes 5.10, que a mí me impresionó mucho, es que el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama mucho el tener no sacará fruto. Bueno, sabemos y como creyentes en un Dios, pues sin dinero no vivimos. Y pues la Biblia nos dice que si a lo amamos demasiado más que a Dios, pues está muy claro nuestro destino. Aunque obviamente sabemos que hay algo más arriba del dinero, que obviamente es Dios. Por medio del dinero podemos llegar a personas a que conozcan el Evangelio. Y por medio de ello podemos dar testimonio incluso después de la muerte, pues que creímos en un Dios. Y cuando tenemos conciencia en Dios, no solamente vamos a aportar a lo más importante que es el reino de los cielos, las prioridades que dijo Jesús, sino que vamos a atender a nuestras ovejas, vamos a ser proactivos con los que nos llegan. O sea, toda la clave está en Dios. Cuando yo entiendo que mis recursos, que todo lo que tengo le pertenece a Dios, déjeme decirle que al final todo tiene sentido y todo al final va a estar cubierto y va a estar bien. Y eso lo tiene que aprender la juventud, a poner a Dios en primer lugar y a tenerlo como José tenía constantemente la presencia de Dios en su vida, en todo lo que hacía, reconociendo a Dios. ¿Qué les parece si vamos a la segunda pregunta del experto? Y la pregunta sería, ¿qué principio podremos extraer de los siguientes pasajes con respecto a nuestra actitud ante el dinero? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Proverbios, capítulo 30, versículo 8. Y Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Parece ser que esta es una lección muy adecuada para los hermanos adultos. Ahí me siento, pues, aludido. Porque hay la invitación para que nosotros podamos hacer arreglos muy especiales en nuestra vida. Lo que tiene que ver con el tema de esta lección y el trimestre en general, de, pues, no manifestar, pues, alguna situación de altivez, como dice Primera de Timoteo 6. No mirando las cosas que se ven, como dice Segunda de Corintios 4. En la petición del sabio Salomón, no me des, pues, más de lo que necesito, esencialmente, como lo dice él. Y los principios son muy sencillos. El principio de dependencia de Dios, de la confianza en sus promesas, de la fidelidad. En alguna otra lección, habíamos escuchado, ya habíamos repasado lo que el salmista dijo. Hermoso fui, he envejecido y las promesas de Dios siempre han sido seguras. Estemos confiados en el Señor. Gracias al pastor Filiberto Grageda por aclararlo. ¿De qué le sirve al hombre, como el rico insensato, acumular riquezas, si al final no aporta nada para la causa de Dios? ¿De qué nos sirve a nosotros acumular y dejar a nuestras ovejas bien cuidadas si al final nos olvidamos de lo más importante, que son las cosas eternas? ¿De qué nos sirve a nosotros dar recursos a la iglesia si al final no nos acordamos de lo más importante? Así que en esta última parte de la lección, nos viene hablando del legado espiritual. Y yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, que lo desarrolla muy bien la lección. ¿Qué beneficios tiene cuando yo en vida, en muerte y después de la muerte, pongo a Dios en primer lugar? ¿Tanto en mi jubilación, como en mi época productiva, como en la época posvida? ¿Qué aportes o qué beneficios tiene que yo ponga a Dios en primer lugar y que todos mis recursos, como dice el Salmo 24.1, todo le pertenece a Dios? ¿Qué beneficios tiene? Una cosa que a mí también me impresiona mucho es que una realidad es que Dios no cambia. El mismo Dios del pasado es el Dios del presente y el Dios del futuro lo dice en la Biblia. Y una cosa muy importante es que yo, por lo menos yo leo en la Biblia de milagros, donde Dios interviene de manera sobrenatural y donde Dios pueda hacer sus propósitos realidad, aunque las circunstancias de la tierra no sean las más adecuadas. Y yo creo que eso pasa también hoy en día, aunque tal vez muchas veces no lo miramos. Por lo menos yo siempre me preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo Dios a veces paraba el sol? Pero digo, pues los verdaderos milagros ocurren en la familia, por ejemplo. Si nosotros somos fieles, decidimos por lo mejor, decidimos administrar a la familia, a Dios, a la caridad. Cuando hacemos eso, incluso después de la muerte, Dios provee. Dios provee de alguna manera. Y de hecho un ejemplo muy claro que también se ve en la lección, es de que pues todo, todo Dios lo bendice, incluso las relaciones entre la familia después de que muramos. Porque pues es una realidad que a veces cuando uno muere, tal vez la familia se pelea, ocurren peleas que tal vez no surgían, tal vez cuando nosotros estábamos vivos. Pero Dios tarde o temprano provee los valores, la paciencia de las personas. Provee todo. Provee todo de manera de que nosotros somos canal de bendición a fin de cuenta, porque Dios es el que termina dando esos recursos. ¿Qué beneficio tiene para tu vida el reconocer que todo le pertenece a Dios? Bueno, yo quisiera citar lo que dice la lección, que a mí me parece lo más correcto, que dice, al dar para la obra de Dios, al reconocer que todo le pertenece a Él, nos estamos haciendo tesoros en el cielo. Y usted acaba de leer que los tesoros que verdaderamente importan no son los que se ven, sino los eternos, los que veremos cuando Cristo venga. Dice, todo lo que depositamos arriba está asegurado contra el desastre y la pérdida. Y ahí ya no va a destruir la polilla, ya no los van a robar, sino que tendremos por la eternidad esos tesoros que habremos guardado en el cielo. Así que yo creo que este es el beneficio más grande que nosotros podemos obtener al dar para Cristo, al reconocer que de Él son todas las cosas. Y también creo que es un punto muy importante, que cuando nosotros damos para la obra de Dios, cuando nosotros reconocemos que todo le pertenece a Él, nosotros podemos ver en vida incluso muchos de los beneficios, ayudando a un joven para sus estudios, quizá a algún hermano que está en el colportaje. Porque nosotros podemos ser de beneficios para personas también en vida. Entonces yo creo que más que cualquier otro legado, podemos dejar este legado de fe, de ministerio, que pues es el que nos va a llevar hasta ahí. Y cuando aportamos para la causa de Dios, no solamente nos estamos haciendo tesoros en el cielo, sino los tesoros de la tierra van a ser más bendecidos, más perdurables. Así que eso, si lo entendiéramos, comprendiéramos. Y lo primero que apartáramos en nuestra planificación de jubilación, en vida, es apartar para Dios. Porque eso da garantía de todos los recursos a todo nivel. Silemi, ¿qué beneficios? Para mí beneficios, pues claramente, cuando sigues a Dios, tú vas a estar en una vida de servicio, ya que lo que tú recibas, tú sabes que Dios te lo dio. Y como agradecimiento vas a querer darlo a otros. Y eso da testimonio a cada quien. Y aún estando en el lecho de muerte, o sea, ya habiendo yéndose de este mundo, es cuando allí estaremos todavía dando testimonio. Ejemplo, quiero dar a un hermano de la iglesia, el cual lo conocí desde pequeña, y siempre fue alguien que estuvo en el servicio, siempre estuvo administrando a tanto a sus familias como a las relaciones allí interpersonales que tenía. y lamentablemente durante la pandemia que fue hace unos años, pues se fue muy temprano, dejó a unos hijos, pero aún así siempre me quedo con su testimonio de servicio, porque siempre lo veía feliz, nunca triste, siempre feliz y dando el evangelio, ya que era pastor. Y pues ese es el beneficio. Cuando tienes a alguien que, o sea, tu visualización es alguien a quien vas a estar sirviendo para toda tu vida, los beneficios van a venir por ende, y tú por la gratitud vas a estar sirviendo a otros. Ese sería mío. Fíjense que me resuenan las palabras de Jesús cuando oigamos de sus labios, ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero el que acumula o el que vive para este mundo y se acumula riquezas, en el cielo va a tener poco. Pero los que administramos bien nuestro dinero y entendemos que los recursos son de Dios y planificamos en todas las etapas de nuestra vida, a Dios le va a parecer poco y nos va a poner en lo mucho. Y eso es interesante. Ahora, ¿con qué nos quedamos, muchachos, de esta lesión? ¿Es poco el tiempo? De verdad, a mí me hizo reflexionar. Yo estoy más cerca que ustedes de la jubilación, pero la muerte nos puede llegar a cualquiera. Y la planificación es solamente para los que estamos en edad de jubilación. Yo no, todavía me falta, pero es para todo nivel de vida. Ahora, ¿con qué nos quedamos? Yo creo que como conclusión, para mí, sería que no importa en la etapa de nuestra vida la que nos encontremos. Nosotros tenemos cosas que hacer, tenemos cosas que dirigir, que planificar, y ya sea que estemos jóvenes, que ya estemos grandes, todavía podemos hacer todo lo que mencionamos durante este estudio. Y también me gusta mucho el ejemplo que da la lección sobre Abraham y sobre David, que aún cuando ya estaban en su lecho de muerte, dejó todos los preparativos para el templo. Excelente. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos en este repaso. Gracias. 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 Gracias.